Las empresas que busquen tener relación comercial con el gobierno de la ciudad deberán registrarse en la plataforma Tianguis Digital. Creada por la Agencia Digital de Innovación Pública, ADIP para generar transparencia en las compras que realizará la administración de Claudia Seinbaum, la jefa de gobierno, el titular de la agencia, José Merino, el director general del centro de gobierno. No. Honesto de la ADIP, Javier Berain y la secretaria de fianzas, Lucelena González, presentaron la página tianguisdigital.cdmx.gob.mx, un espacio abierto al público en general, donde podrán observar las empresas que están contratando la administración capitalina y el dinero que le está pagando a cada una. Sin licitar, 82% de las compras de la SHCP Tianguis Digital arrancó con dos pestañas. Una dedicada al padrón de proveedores, mismo, que servirá para que personas físicas y morales obtengan de forma más ágil la constancia que les permitirá participar en procedimientos de contratación pública de la Ciudad de México. Además, podrán realizar la totalidad del registro en línea, sin la necesidad de imprimir formatos, y generarán una base de datos donde la población podrá aprovechar para conocer e identificar a proveedores. También observarán el módulo llamado oportunidades de negocio, aquí se reunirán todas las oportunidades de contratación con la administración de Seinbaum, por lo que ya no será tan necesario ingresar a la Gaceta Oficial para conocer las convocatorias y bases de concursos de licitación. Asimismo habrá información sobre las adjudicaciones directas e Invitaciones restringidas González expuso que este proyecto servirá para que el gobierno ejerza a plenitud su poder de compra para Que los proveedores ofrezcan los mejores precios Lo que queremos con este nuevo padrón de proveedores es cerrar espacios a Oportunidades de corrupción Si no tenemos un sistema de proveedores que nos diga exactamente con quién está tratando la ciudad Pues no podemos ver si las adjudicaciones son integrales, explicó Berain